En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de Acapulco como una señal de la violencia climática que estamos enfrentando como humanidad. Descubrimos el formato SMC que está conquistando los mercados surcoreanos y que puede convertirse en el próximo formato de entretenimiento. Y analizamos la orden ejecutiva de regulación de inteligencia artificial emitida en Estados Unidos. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Rocha y les doy la bienvenida a este su podcast de cada semana llamado Creative Talks. Como cada semana me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la Truman Show. ¿Viste cómo llegué? Saludos tú que estás escuchando este podcast. Bienvenidos. Yo soy John Black y vengo llegando de lugares increíbles entre Guatemala, Cali, en muy pocos días, pero haciendo cosas increíbles con la Cámara de Comercio de Cali. Y también saludos a todo el equipo de Pan American Business School, Sergio Méndez y todo su equipo. Qué placer conocerlos. Por esa razón, no hubo podcast la semana pasada porque justo estaba en este in-between entre los vuelos de los países. Pero finalmente ya estamos aquí en esta edición. Así que Fer, bienvenido a este podcast. Como todo lo malo que pasa en este podcast es gracias a John Black. No es cierto, sí es cierto. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull Creative Talks Podcast. Fer, todas las personas que han estado con nosotros en algún punto físico, ya sea en un salón de clases o en una aula de trabajo educativo o en una reunión con compañías hablando de estrategia e innovación. Uno de los temas que se convierten en un tema ícono y absolutamente importante en la discusión o en el análisis es saber hacia dónde se mueve el planeta en los siguientes 10, 15, 20 años. Y la conclusión y en este podcast lo hemos recibido y lo hemos analizado todo el tiempo es que cada vez más los episodios de violencia climática iban a comenzar a ser más sólidos, más fuertes, más dramáticos. Y estando yo fuera de mi país veía las noticias de lo que estaba ocurriendo en Acapulco y creo que Fer se ha convertido en un elemento, en un momento que sin duda está siendo analizado en este momento en todas partes del planeta porque nunca habíamos visto la velocidad y el poder de algo que era una tormenta tropical convertirse en un huracán en categoría 5, la máxima categoría que hay en este momento en la escala y ver el desastre en la línea del tiempo en la cual golpeó y que finalmente provocó este huracán Otis que dejó a todo México colapsado en términos de lo que estaba ocurriendo en el lugar y evidentemente en el lugar del golpe que fue la zona de Guerrero en Costa, en específico la ciudad de Acapulco, icónica de los 70s y 80s y de un momento interesante del turismo de nuestro país y del mundo de los negocios y el mundo del entretenimiento. Finalmente este incidente provocó la alarma del mundo y Fer esto no es más que todo lo que hemos visto y que este primer episodio que nos tocó a nosotros como país vivirlo sin duda nos está hablando de este impacto de algo que va a ser el inicio de una serie de fenómenos cada vez más violentos y esta violencia va a ir encrechendo y cada vez dejándonos improvistos Fer porque tecnológicamente ni siquiera hubo reacción para poder anticipar que esto en tan corto tiempo se iba a convertir en esto. Ok voy a ir por partes primero pues mis condolencias a todas las personas que pues perdieron a alguien en este evento y evidentemente un llamado a que si está en tus manos y en tus posibilidades puedas ayudar a estar muchos centros de acopio en diferentes lugares no y pues ahora sí que en el lugar que más confianza tú tengas puedes poder ayudar también se abrieron cuentas para poder donar etcétera creo que pues este es un momento que lastimosamente nos une y digo lastimosamente porque pues es un momento catastrófico para la región para el país y yo creo que para todo el planeta porque como bien mencionas John esto sólo evidencia un montón de cosas que a mí por ejemplo yo me he estado tratando de documentar cada vez más sobre esto desde la parte técnica si bien no soy climatóloga ni me voy a volver especialista en eso pero sí como para intentar entender cuáles son las variables que están alrededor de este tema y una de las cosas que muchas personas no están de acuerdo y coincido es llamarlo violencia climática porque dicen pues es que el clima no es violento lo que es violento es nuestra forma de consumo y creo que tienen toda la razón y ahí por ahí hay algunos temas de cómo se le debería nombrar a esto pero al final del día pues si bien los científicos pues van a tomarse su tiempo porque sabemos que la ciencia no es inmediata en poder corroborar y correlacionar exactamente que esto tiene que ver con el fenómeno del cambio climático si hay indicios en el que pues las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero calientan al planeta y que eso evidentemente aumenta lo que se conoce como tasas de intensificación que son las tasas de intensificación bueno pues el proceso en el cual una tormenta tropical o un ciclón tropical se va intensificando que como bien mencionabas al inicio no habíamos visto que pasara de categoría 1 a categoría 5 de forma tan inesperada y quiero también mencionar que adicional a esto hay otros factores y variables alrededor si bien el tema del cambio climático la contaminación los efectos de gas invernadero son o sea de verdad el tema central a discutir en este en este tema también hay otras cosas que pues tristemente que siempre que ocurren estos catástrofes van saliendo a la luz no por ejemplo que yo no lo sabía y eso me acabo de enterar porque pues yo siempre he vivido en méxico no 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 he vivido en otras costas de otras partes del mundo y para mí es súper normal que los hoteles estén a ese o sea a un paso del mar no en méxico en todas las playas y corríjanme si no es así está así o sea si tú vas a los cabos si tú vas a cancún si tú vas a acapulco pues el hotel está uno o sea camina si está la playa si exacto el último el último muralla divisoria es la alberca no y enseguida es ya la arena que te da 10 metros hacia el mar bueno pues eso supuestamente está prohibido en otras partes del mundo tienen reglas mucho más estrictas sobre cuál es el espacio adecuado que debería haber entre la zona habitable digamos en este caso hoteles casas y el tema del mar no entonces ahí ya una variable que insisto yo había normalizado porque para mí eso es lo normal en este país sin embargo de acuerdo como a unas normas globales que existen pues eso no debería pasar no primer tema segundo tema también me enteré a raíz de todo esto que méxico y en particular guerrero es una de las zonas con menos personas aseguradas y menos aseguramiento de bienes en este caso casas y bienes inmuebles no sé casas departamentos etcétera y ahí es donde nos damos cuenta que nuestra cultura de prevención y bueno esto sumado a lo que le pasó al fondo que estaba enfocado a este tema de catástrofes no que si bien se supone que desaparece el fondo y no da para no desaparece o sea desaparece la institución pero no desaparece el fondo pero resulta que el fondo se ha utilizado para todo menos para lo que debe ser pues cuando sumas este factor político ambiental social que ahí es lo que estoy juntando la falta de cultura de prevención el tema de irrumpir o no cumplir con las normas establecidas el tema político pues obviamente tienes esta pues caldo de cultivo que al final del día lo más triste de todo es que no afecta ni a las inmobiliarias no afecta al gobierno como tal termina afectando a las personas y tristemente a las personas que siempre son las más dañadas que son las más vulnerables en términos económicos en términos no porque hemos visto imágenes o las primeras imágenes que vimos pues era de la zona turística de acapulco de cómo se ven los hoteles y la devastación que si está muy mal porque obviamente sabemos que acapulco vive del turismo pero pues nadie se nadie se imaginaba lo que estaba pasando al interior en las zonas rurales en las zonas donde la gente vive porque obviamente la gente no vive en la zona turística entonces eso es lo que a mí más me causa frustración y tristeza saber que todos estos fenómenos al final terminan agraviando o afectando pues siempre a las personas más vulnerables que son las que menos digamos generan menos desechos menos contaminación no es esta injusticia climática que hoy se está evidenciando totalmente hace unos meses fer hablábamos una pregunta muy dura sobre en qué tipo de casa vives y los materiales con los que estaban construidas tu casa y hablábamos justamente de que esos materiales no estaban listos para estos eventos y de repente en acapulco te das cuenta una de las principales imágenes que traigo en mi cabeza en este momento es ver cómo quedó la arquitectura de todos estos lugares y pareciera un set de televisión de desastre y no me refiero a que hayas visto el derrumbe del edificio completo pero era un cascarón que se que se 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 borró sabes eso habla de el momento con el cual estamos ahora aliviando y que ya se juntó como tú dijiste fer y donde también tiene que ver los materiales con los que están construidas todas esas cosas parecía que todo era todo era plafón que todo era no estaban preparados por un huracán categoría 5 independientemente de que haya sido de la noche más bien en dos horas porque tú te fuiste tú te fuiste a dormir esa noche en acapulco se fueron a dormir pensando que era un categoría 1 a tormenta tropical ese día te fuiste a dormir o sea tu actividad cultural de reforzamiento no ocurrió que hay hay otro fenómeno yo perdón que te interrumpa pero esto lo tengo que decir hay muchas noticias y sobre todo en el portal de contra la corrupción de méxico en donde y pues está comprobado que expertos en eeuu alertaron desde las 2 de la tarde del martes la urgencia de evacuar acapulco también aquí entran estas cosas no por eso decía que la política juega mucho en estos temas porque si otros países que tienen pues digamos mejores herramientas o como lo queramos llamar alertaron e incluso también supe que el gobierno de francia emitió un comunicado o un correo una alerta diciendo que si pues había franceses en acapulco pues que trataran de salvaguardarse porque venía este fenómeno cosa que ni en méxico ocurrió no entonces ahí es donde te das cuenta que pues este escenario de pesadilla porque lo es y lo sigue siendo porque no ha terminado y hay un tema sin saber mucha mucha información exacto hay mucha desinformación sobre asaltos en la carretera bueno ha habido muchos fenómenos pero antes de irnos para allá lo que quiero llegar es que si los especialistas anticiparon que esto podría pasar pero las autoridades en méxico o el gobierno mexicano pues desoyó estas alertas no en su caso y eso eso me lleva o sea independientemente del tiempo que tuvieron de reacción que en este caso otra vez más sumas no a las cosas que gober localmente en términos de gobierno salieron muy mal y siguen saliendo muy mal en términos de cómo la población y los empresarios estaban listos o no para un evento de estas características y la foto es no no estamos listos qué pasa con el cuando llevas este fenómeno de acapulco al resto del mundo cuántos lugares icónicos ahora mismo en el mundo en términos turísticos podrían recibir un fenómeno de estas características y si están preparados o no para hacerlo es la misma conclusión que hemos platicado siempre fer de estos tipos de eventos se van a presentar no te van a preguntar no te van a avisar simplemente van a ocurrir y cada vez van a ser más y más constantes y más y más violentos por lo tanto es muy importante considerar que no estamos preparados y que lo que acapulco nos está enseñando a méxico y al resto del mundo es esta conclusión no estamos preparados hay algunos lugares en eeuu sobre todo en la parte de aseguradoras fer que ha venido ha venido analizando esto que va a ocurrir es decir ellos ellos venden futuro sabes te están vendiendo situaciones que podrían ocurrir en el futuro y al empezar a ver este aumento de los problemas climáticos y la violencia climática que como tú dices fer no hay una palabra todavía que la defina de manera correcta porque nosotros somos la que la provocamos es una reacción climática en todo caso no a las aseguradoras están empezando a no asegurar en ciertas zonas donde el donde el porcentaje del impacto de la violencia climática es alto o a subir los costos a niveles brutales donde dices oye qué está pasando eso está pasando que la propia economía está reaccionando de manera negativa a este movimiento de mercado por por riesgo climático sí que es que es el tema que las aseguradoras se manejan por el nivel de riesgo y entre más nivel de riesgo más costoso es no eso ha sido así siempre pero justo ese es el tema o sea no porque haya sido así siempre significa que es la forma correcta de evaluar la cuota que tengas que pagar de aseguramiento no y lo que decía al principio o sea al menos y las noticias y creo que se queda corto pero voy a decir datos oficiales al menos 16 mil viviendas y 20 mil autos están estaban aseguradas según la un informe de la amis que es la asociación mexicana de instituciones de seguros pero eso es o sea eso no representa no que todas las zonas estén aseguradas y todas las personas lo estén o sea lo que quiero decir es que por mucho tiempo hemos normalizado vivir en las playas o vivir en porque ahí se habitan no pero en este momento la cultura debe cambiar o sea si tú estás habitando una zona que estás en la playa pues deberías ir considerando esto pero al mismo tiempo entiendo que sea difícil porque las aseguradoras al darse cuenta de esto que está pasando como tú mencionas john pues están incrementando las cuotas de los seguros a cantidades que es oye o sea es como con eso me puedo comprar otra casa la reacción del mercado es irrisorio y sabes que el mercado no lo va a solucionar no al mercado sólo le interesa las acciones que genera o el profit que genera dar ese servicio no le interesa a la gente ni hacer lo posible por cumplir su promesa de asegurar ese patrimonio no le interesa le interesa el dinero que le das ahora qué pasa con este incidente cuáles son las conclusiones porque ya ya vimos el desastre basta que la gente youtube a capulco huracán y se tope con esa realidad y de lo que va a ocurrir en los siguientes puntos del planeta es si vas a estar en un lugar de alto riesgo sabes que la preparación debe ser de alto riesgo o sea combina qué es a capulco es un lugar donde tiembla demasiado están enfrente a unas placas tectónicas que provocan los movimientos telúricos más importantes del país aún así decidieron montar una ciudad ahí y frente a la costa cuando en este momento el riesgo de tener una ciudad frente a la costa es de lo más alto aún ahí estamos ahí qué va a pasar después fer en la reconstrucción que vamos a seguir estando ahí el tema es que aprendimos van a seguir construyendo los hoteles con los mismos plafones o vamos a empezar a construir pensando en futuros pensando en un edificio que esté listo para la violencia climática no de hoy ni dentro de un mes sino lo que va a ocurrir en los siguientes 5 10 15 años y saber que esa construcción es iterativa que llega un punto en donde la misma construcción va a necesitar actualización no estamos ni siquiera preparados a nivel arquitectura o pensamiento filosófico de la arquitectura de poder tener o imaginar fer esos escenarios para poder tener una ciudad a la a largo a largo de una costera que tiene estos embates climáticos esas son conclusiones ahora imagínate ciudades como ciudad de méxico si bien no tenemos un mar cercano si estamos construidos en una ciudad rodeada de volcanes telúrica con movimientos sísmicos y donde todos los días se mueven entre 23 y 25 millones de personas o sea cuántos de estos focos a lo largo de todo el planeta donde habitan humanos estamos ahora frente a un riesgo donde haya un impacto por una violencia climática creo que la conclusión sería llevarlo a todos los niveles gubernamentales y sociales y decir cómo evitamos un nuevo acapulco no por huracán per se sino por lo que implica la violencia per se no es evitar el fenómeno porque eso no lo puedes evitar sino la reacción y la preparación que tienes ante el fenómeno ahorita fue un huracán que sigue una sequía de meses no son son todos los rangos que podría tener esta violencia climática no solamente un tema de agua soplando 300 y pico kilómetros por hora sino qué pasa cuando no hay agua estamos preparados como ciudades qué pasa con un movimiento arriba de 10 grados qué pasa con un desencadamiento de lava en todo el sistema de volcánico o sea ese tipo de preguntas no estamos ni preparados y como tú dices ser el gobierno local de nuestro país decidió eliminar el mecanismo donde al menos había fondos para tomar de manera urgente para poder hacer reacción a lo básico que es la sobrevivencia ante un evento de estos estamos frente a un tema de absoluta indefensión fer pues eso parece no muchos pues catalogaron y etiquetaron este fenómeno como un panorama apocalíptico no por la fuerza por la afectación o sea si es si es uno de los por más de que no sé nuestro gobierno o los medios inclusive no que caen en estas falsas noticias por más que se quiera como aminorar porque la cantidad de muertos no fue tanta como si eso o sea me choca cuando digan pues no hubo tantos muertos pues qué querías pero pero a lo que voy es pues sí afortunadamente no sé que se considera muchos o pocos muertos para mí siempre va a ser una tragedia que muera alguien por este tipo de cosas y por cualquier cosa que se pudo haber anticipado pero más allá de todo esto como bien mencionas john es entrar en un proceso de cuestionamiento y de poner en la mesa diferentes escenarios puesto que no es la única zona que está en riesgo hace unas semanas fer casi un mes tú llegaste con un con una plataforma donde se estaba dando esta data visualization si no me equivoco es una plataforma alemana que se llama berliner morgen post si se meten ahora nuestras redes sociales acabamos de postear la liga para que tú lo veas porque la liga no te la voy a poder decir de voz es larguísima pero lo que hicieron fue agarrar toda la información que había y hacer una proyección de qué va a ocurrir en el planeta entero en términos de esta violencia climática lo ponen como un tema de título así donde nuestra tierra se vuelve inhabitable calor mortal costas inundadas huracanes violentos falta de agua a finales de este siglo la vida normal ya no será posible en muchos lugares como muestran los modelos climáticos lo que hace esta plataforma y es una plataforma muy pesada o sea cuando tú abres tu sitio te va a volver lenta la computadora y es la razón por los datos que tiene pero puedes empezar a ver el planeta tierra por completo siendo analizado con varios parámetros que es el impacto hídrico y como impacto me refiero a la escasez de agua el segundo es el aumento del nivel del mar y esto tiene que ver con el descongelamiento de los polos por lo tanto los niveles de del mar crecen y los ciclones tropicales que como lo acabamos de ver con acapulco están presentes y pueden ser devastadores esta suma de datos te pone en el mapa y te lo colorea cuáles son las zonas en donde no deberíamos estar como humanidad o en las cuales van a recibir el inicio de este impacto y vamos a verlo cada vez más y más y cuando ves la zona de méxico fer cuando pones en américa esto ves todo méxico prácticamente como una sugerencia de datos diciéndonos científicamente oigan no deberíamos estar en méxico en estas zonas todas todas teniendo que ver con las costas cuando te mueves a américa del sur fer porque esto lo platiqué justamente en una conferencia previa américa del sur tiene las condiciones más estables menos impactantes que la parte de américa central hacia el norte y lo mismo le pasa cuando te mueves hacia europa o asia o sea es increíble el impacto que va a tener la zona norte del planeta respecto a esta violencia climática pues sí pero al final del día uno podría encontrar desde un privilegio la opción de hay pues me muevo a otro lugar no y creo pues que evidentemente esa solución es inviable para una gran cantidad de millones de personas o sea además sería insostenible o sea imagínense que todos los del norte nos vayamos al sur o sea dónde nos vamos a meter eso eso es inviable es insostenible es impensable por lo tanto ante este tipo de pronósticos que sí lo son porque están apuntando con base en data cómo podría ser el futuro pues lo que yo considero que tendremos que hacer pues más que movernos o trasladarnos o buscar huir de las zonas en las que estamos justo prepararnos no toda esta cultura que en algún momento se tachaba como de unos grupos de personas locas catastróficas apocalípticas ajá pues hoy más que nunca tendríamos que adoptar esa cultura de preparación para preparacionismo no que es justo es estoy en una zona donde no me puedo mover porque no puedo comprar otra casa en otro lugar o por las razones que sea porque la economía simplemente no da para más bueno que si puedes hacer no por ejemplo ir comprando comida enlatada o sea todas estas cosas que parecería insisto como de película de ciencia ficción pues hoy cobran cada vez más sentido no y también como muchos lo han dicho cuestionar nuestra forma de vida porque eso es justamente lo que está también aportando esto no como saben ustedes yo estoy ahora mismo haciendo el reporte de tendencias y una de las cosas que veo que digo no puede ser o sea ya no es el fast fashion ya es el ultra fast fashion o sea la llegada de temu que esta tienda otra tienda china más que ya se posicionó en número uno en eeuu ya dejó atrás a amazon pues para mí sólo nos habla de que neta estamos haciendo caso omiso a todas las alertas que están ocurriendo es como bueno si me compro una ropita pues qué puede pasar sí pero eso lo piensan mil millones de personas y se convierte en más contaminación y por lo tanto en esta cadena de efecto dominó que al final insisto lo triste de todo esto es que no afecta a las personas que compran en estas tiendas afecta a las personas y a las zonas y poblaciones más vulnerables que y algo que reflexionaba y lo quiero dejar en la mesa el otro día estaba haciendo un trabajo de investigación para una presentación que estoy diseñando y aquí voy a hacer una pausa pareciera que no tiene que ver pero tiene todo que ver y entonces me topé una vez más con la categorización de las revoluciones industriales de acuerdo a klaus schwapp el señorcito este del foro económico mundial y bueno pues como ustedes saben él dice que ahorita estamos en la cuarta revolución industrial no la segunda revolución industrial es la electricidad pero algo que a mí me impactó saber es como si claro creemos que el mundo ya está o ya estamos en la cuarta revolución industrial no sin embargo todavía hay 9% de la población que sigue sin superar la segunda revolución industrial que fue la electricidad el 9% tú podrías decir ay 9% sí claro pero somos 8 mil millones de habitantes es una brutalidad de población que todavía no tiene electricidad y eso que tiene que ver con esto que estoy contando todo que ver porque siempre hablamos desde claro nosotros ya estamos en la cuarta revolución me vale madre y perdón que lo diga así si hay personas que apenas van en la segunda revolución o en la tercera revolución yo ya estoy en la cuarta y sigo con mi vida y sigo haciendo mis cosas y sigo consumiendo y sigo haciendo 10 mil cosas que no consideran al resto de la población es más ni siquiera consideran a las siguientes generaciones y tristemente estas personas que todavía están en la segunda revolución industrial que no tienen electricidad son las que más afectan con estos fenómenos y eso es lo triste que seguimos sin desarrollar un pensamiento de catedrático como ya lo hemos mencionado en otros episodios que es pensar a futuro pensar en las siguientes generaciones pensar en los siguientes 100 años porque seguimos pues cayendo en esta trampa de pues el presente es lo que tenemos y es todo lo que hay entonces acabémonos el planeta en este momento ¿no? y creo que para mí todo este tema del huracán yo sé bien que como individuos no podemos detener los fenómenos porque pues eso está fuera de nuestras manos pero lo que sí deberíamos reflexionar con estas tragedias y que qué triste que tenga que pasar para que lo veamos tan tangible y evidente y que aún así no hagamos caso es que esto ya no es una señal o sea esto no es como hay bueno hay señales de que hay cambio no esto ya no es una señal esto ya es un grito un llamado de auxilio para que pensemos y repensemos nuestros estilos de vida no es dejar de consumir porque sabemos qué tienes que consumir para poder comer tienes que consumir para poder vivir es cómo consumimos es la forma en la que consumimos lo que tiene que cambiar porque de otra manera podríamos estar haciendo y comprando mil seguros pero había cuando pasó todo este fenómeno también en Miami que azotó muy fuerte pues muchos decían ¿qué va a pasar? o sea ¿qué es más fácil que sea? me acuerdo un artículo que decía es más fácil que moramos inundados a que detengamos nuestro consumo ¿no? algo así decía y yo decía claro tiene toda la razón o sea ni todo el dinero ni todas las aseguradoras podrían cubrir lo que está por venir si no cambiamos o sea ahorraríamos más dinero vaya cambiando nuestro estilo de vida que pagando los daños que eso implica y lo dijimos aquí no va a pasar ahorita ya no estamos hablando ya de frenar el cambio climático ya o sea debemos de comernos esa noticia no lo vamos a frenar como humanidad no lo vamos a frenar lo que estamos haciendo ahora es sobreviviendo esos embates que el cambio climático va a traer y en esos embates tu pregunta es personal cada uno de nosotros en el lugar donde estamos que sí podemos hacer como dices Fer lo primero es puede que cambie tu estilo de vida sí trata de elevarlo a un cambio trata de hablar de esto con alguien más o sea conviértete en un predicador a veces a veces yo a mí lo veo como un escenario de qué molesto que de repente en un lugar alguien te esté cuidando de oye no no hagas esto porque y no lo ve no es como molesto pero si no lo hacemos nosotros quién hasta que lo padezca ese ser humano va a entender probablemente y qué triste no tres semanas antes Fer de lo de Acapulco el secretario de la ONU daba un statement que yo había considerado durísimo y lo voy a leer tal cual la humanidad ha abierto las puertas del infierno cita directa del secretario general de la ONU Antonio Guterres a la hora de hablar sobre lo que está pasando en términos de medio ambiente y cuando te das cuenta de Acapulco y de cómo quedó te das cuenta que sí la puerta está abierta el tema es que ni tú ni yo ni nadie en el sistema en el que estamos podemos hacer un cambio brutal un cambio de dirección va a ser hasta que haya muchos Acapulcos va a ser hasta que una ciudad icónica sea perdida Acapulco que sabes con todo el respeto en sí sí de cara al mundo sí a lo mejor no es relevante como si pasara esto en no sé en Londres imagínate París o París o Nueva York cuando ocurra algo así es que no viene un cambio sistémico pero el tema es que está pasando eso es lo que a mí me preocupa a Nueva York acaba de llover exacto o sea acaba de ocurrir y aún así no lo siguen viendo como que queremos vivir en este mundo como que hay otra realidad no como de no está pasando nada si no me va a pasar a mí aquí no va a pasar un Acapulco y la noticia es que sí va a pasar solo es un reloj que ahora tiene muy poco tiempo muy poca arena cayendo una a una y solo estamos esperando el día que caiga y va a caer cuando ocurra eso cuando ocurra muchos Acapulco o ocurra muchos Nueva York en términos sistémicos puede que si cambiamos pero ya no va a haber solución solo vamos a tener que sobrevivir en el padecimiento que nos creamos a nosotros mismos tú que escuchas este podcast esto genera oportunidades como tú dices Fer la primera desde el privilegio es huye a una zona donde no haya pasado y claro que va a haber zonas de mucho mayor protección y esas zonas hablo de Colombia por ejemplo hablo de Brasil que van a ser lugares privilegiados en términos del momentum que va a haber en la transformación del planeta pues ya me imagino a todos los ricos del norte yéndose a esas zonas moviéndose hacia África lo que nos había dicho Luis Armando Jiménez Bravo sobre sobre cuidado con África pues tiene que ver con eso Fer no porque África lo haga bien sino porque África va a ser el lugar para moverte para sobrevivir de estos eventos pero la gente que se queda que es la gran mayoría y como tú lo dices Fer los que no tienen opción que vamos a hacer con ellos de que se va a tratar ese mundo va a ser como un mundo de Children of Men donde solamente va a haber zonas rodeadas de hiperseguridad y el resto a su suerte es complejo verlo por esa degradación con esto que ha pasado en Acapulco y que estamos tan cerca o sea a cuatro horas de ese lugar Fer en carretera o sea cerquísima en términos geoestacionales ¿no? geográficos puta o sea la realidad está tocando la puerta y esa realidad es algo que no podemos eludir ni tú ni yo siendo diseñador o creativo sino en este momento es cuando las mejores ideas son necesarias ¿cómo puede haber un modelo de seguros que asegure al escenario que va a ocurrir en los siguientes 20 o 30 años? es ahora el momento de crearlas ¿cuáles van a ser las ciudades y los materiales con los cuales necesitamos construir las ciudades o ir reconstruyendo cuando vaya ocurriendo esto esas ciudades porque no las vamos a borrar? eso necesitamos ahora mismo ¿cuáles van a ser los modelos políticos, económicos, culturales, etcétera? que sí van a poder dar reacción ante ese mundo hoy nada de eso está diseñado escrito o explorado y esa es la gran oportunidad de gente como nosotros que escuchamos este podcast el poder entender que ahí en ese dar y resolver hay una oportunidad enorme no solo de sobrevivencia humana sino también de generación económica para ti quien lo resuelva y esa es una oportunidad enorme y gigante de esta generación Fer Fer en temas más mundanos el podcast pasado hablábamos justamente del fenómeno Taylor Swift y eso provocó muchas reacciones en el mundo no del podcast mismo sino del fenómeno Taylor Swift a tal punto que en este momento y por eso lo traigo las discográficas se unieron porque los principales sellos dijeron a ver esto del fenómeno Taylor Swift ya está enorme y recuerden para los que no escucharon el podcast anterior una de las cosas geniales que hizo Taylor Swift ante el problema de su disquera es volver a reescribir y regrabar éxitos de ella porque eran propiedad de la disquera y ahora ella al convertirlo de nuevo al reescribirlo volvían a ser un tema de propiedad intelectual de ella lo cual fue un movimiento increíble pues ese movimiento de reescribir regrabar tu música lo están prohibiendo en este momento las principales disqueras del mundo es decir si tú firmaste con un sello como Sony Music y de repente Sony Music te hace un pues es mi música y hazle como quieras tú podías como artista decir bueno vuelvo a reescribir esa canción y la vuelvo a relanzar y vuelva a ser mía así que bye Sony Music pero ahora están haciendo que todos los artistas que han grabado y firmado Fer entren en esta nueva actualización de contrato para evitar la cláusula Taylor Swift es decir no puedas grabar reescribir porque es propiedad de la disquera lo cual me parece uno de los movimientos más arcaicos me siento como Napster cuando a finales de los noventas la música entraba en estas discusiones sobre qué iba a ser ahora la propiedad intelectual pues ahora está pasando con eso y ahora está limitando a los artistas que están firmando o ya firmaron con estas disqueras aplicándoles la cláusula Taylor Swift de no propiedad aunque le cambies una coma o una estrofa o lo que sea a ese no te la van a hacer legal Feri pasando a otras regiones hegemónicas culturales lo que está pasando en Corea es brutal y traigo las palabras de Luis Armando Jiménez Bravo que ya mencioné en podcast anteriores pero que me siguen resonando que es quien domine el entretenimiento y la cultura tiene el nuevo poder y eso a mí me doy cuenta que está pasando en Corea o sea si hay un lugar del mundo que necesitamos voltear a ver más allá de Taylor Swift es lo que está pasando en Corea de manera estratégica en los últimos 20 años que están tejiendo una red de entretenimiento y cultura que están obteniendo un poder que nunca antes habíamos visto y una señal que tú me enseñaste hace dos semanas que me dijiste yo me esto han resucitado como se puede decir resucitado el fenómeno de comprar CDs o comprar cassettes es decir un formato físico lo han resucitado y aunque ha creado un híbrido entre lo físico y lo digital Feri bueno resulta que como bien menciona John pues Corea tiene un plan un plan que ha ido desarrollando en términos de su despliegue durante los últimos 10 años en donde pues está yo le llamo la keitotización es decir que todo sea K que todo es K-pop Korean something que pues desde ahí le ha funcionado muy bien ¿no? redes sociales, grupos, hay un montón de cosas cine cada vez hay esta cultura que ha permeado más en el resto de Occidente ¿no? que también eso es inusual como tú lo mencionabas porque sabíamos que Estados Unidos es quien había durante muchos años gobernado las narrativas en muchos aspectos en la música en el cine etcétera ¿no? y hoy eso pues está revirtiendo gracias a este plan que pues Corea implementó y además sigue empujando ¿no? sus ministros y sus presidentes pues tienen claro que este es el objetivo de posicionar a Corea y conquistar a través de la cultura pues a otras audiencias y lo están logrando entonces yo soy no no es que a mí me guste el K-pop ni nada de la cultura coreana o sea digo la veo y me parece bien pero no soy fan sin embargo pues dado que me dedico a este tema de identificar las señales de cambio pues estoy suscrita a un montón de cosas y entre esas cosas un día me topé con esto que es justo lo que John menciona que yo yo no siquiera sé cómo llamarle ni siquiera sé qué nombre ponerle ya sé que ellos le pusieron smart something smart music card ajá que me parece un nombre súper largo o sea no es como cassette o disco pero bueno lo llaman SMC o sea entre ellos es SMC exacto que es pues sí una combinación entre muchas cosas ¿no? porque es un disco miniatura o sea miniatura digo del tamaño de una moneda de 10 pesos mexicanos para quienes están en México ¿no? o sea es lo que es lo que tiene de tamaño no es que ese disco o esa moneda se pueda reproducir en algún aparato como lo hace un disco o un cassette sino que se conecta a través de una aplicación esa esa tú descargas un app y cuando descargas el app digamos que el app funciona como el reproductor de la música o sea el app es como un Spotify no yo diría que el app es más como un reproductor de cassette ve por qué ahí es donde yo quiero entrar o sea no es como un Spotify ¿por qué? porque el Spotify solo reproduce la música pero acá es como si tuvieras un dispositivo que es o sea es como si tuvieras un cassette y tu app es tu casetera básicamente eso es lo que lo que está pasando o sea cada disco o cada mini disco podemos o ultra mini disco porque es pequeñito que compras trae cargada las canciones de la banda con lo cual compraste sí ahora ese ese mini disco se puede convertir en un artículo que puedes portar puede ser un llavero por ejemplo o puede ser una cadena o una pulsera o un collar lo que sea lo cual lo hace portable o sea si no es como que te puedas colgar un cassette exacto no puedes andar por la calle colgando con tu CD o tus viniles entonces ahora cómo funciona pues es a través de la tecnología NFC que es una tecnología muy vieja que es pues de escaneo vamos a decirlo para decirlo de manera muy simple y lo que hace es que reconoce y se conecta con tu teléfono abre esta app que se llama justo así Smart Music Music Art y lo ha desarrollado una compañía que se llama Kino que también está con K por supuesto porque Corea que reacciona a tu mini álbum y te permite además de como ya lo mencionaste John escuchar y almacenar el contenido asociado a ese disco miniatura trae algunas funcionalidades adicionales por ejemplo primero que nada que la música está en un formato de ultra calidad la calidad sonora es brutal o sea si tú eres un obseso de como John del audio pues te va a encantar porque no es como que se escuche como cualquier cassette o cualquier disco o cualquier música digital no es un MP3 más además el K-pop, el bajo, los bajos son importantísimos bueno eso está además te permite acceder a nuevas versiones por ejemplo versión instrumental o canciones adicionales que no están en ningún otro lado espera deja termino de decir porque quiero decir algo muy importante y si no se me va a ir la idea los videos están en super alta definición hay algunos que incluso tienen como avatares de tus personajes como si fuera un pop de estos coleccionables de los juguetitos pero un pop digital y además trae fotos en alta definición pero quiero decir por qué esto es importante y por qué nos parece una señal digna de salir en este episodio y es ahora mismo la industria del entretenimiento digo entre paréntesis el streaming está sufriendo un problema y es muchos contenidos están desapareciendo de las plataformas ok y eso que tiene que ver con esta música bueno que ante esa crisis lo que yo veo perfectamente es que estos estrategas de negocio de entretenimiento coreanos se están adelantando a eso porque es una manera de que si puedas tener la música o sea si te pertenece no hay nada de que si Spotify la baja o si Bandcamp desaparece que está desapareciendo ahora mismo o si cualquier plataforma desaparece pues tú te quedas como el perro de las dos tortas ni disco ni plataforma ni nada que eso es lo que hoy está pasando por ejemplo cuando desapareció en México Sinépolis Click las personas que habían comprado películas en esa plataforma pues ya no las tienes es como hay que crees es como si ahorita en Apple tú compras películas y está bien porque aparecen en tu plataforma pero si Apple desaparece todo ese contenido, todo ese dinero lo pierdes claro lo que hace el formato físico es que de alguna manera garantiza que es tuyo hasta que te mueras que va a estar ahí sobre todo que va a estar ahí o sea que si te pertenece y que creo que a mí me parece por eso hay uno de estas dos señales la señal de lo que está pasando con los streamings que hay muchas películas que están desapareciendo por ejemplo hay una película de Basquiat que donde sale David Bowie y salen otros ya no está en ninguna plataforma o sea ahorita si tú la quieres ver no la puedes ver porque no está ni siquiera para comprar en digital es lo que quiero decir ahorita la única forma es que la compres en físico en algún lugar en un Blu-ray que la veas entonces a lo que voy con todo esto es que si unes esa señal con esta señal de que hay un nuevo intento que no necesariamente estoy diciendo que va a triunfar y va a ser el siguiente cassette o el siguiente disco si estoy viendo que esto es un intento porque uno poseas lo que estás comprando y evites que las plataformas al desaparecer se lleven toda tu inversión de lo que has comprado y dos que hay una experiencia más allá de escuchar música o de poner un disco o de tener una canción favorita Fer, yo pondría algo ahí en medio porque estos se encontraron en el punto medio además estos mini discos están tokenizados es decir ya venimos y ya estuvimos en la curva en la primera burbuja de los NFTs donde eran activos digitales que especulativamente tenían un valor o no para las personas pues ahora estos discos como tú mencionas de repente está tokenizado y ese disco, edición especial de ese mini disco o lo que sea traía una foto que en el resto de la producción no la incluyeron y es una foto donde esos cantantes estaban vestidos de amarillo y no hay una foto en el mundo donde están en amarillo y además te llega a tu casa una invitación como boleto dorado para una actuación especial de esa banda en determinada fecha esa manera de tokenizar un activo digital pero convertirlo con valor en el mundo real no había pasado antes y en este formato sí está ocurriendo o sea, yo sí creo y perdón por lo que voy a decir este es el nuevo cassette o sea, yo sí veo gente coleccionando estas cosas es impresionante no, yo no porque es la primera ola yo sé que tú eres un entusiasta de esto y siempre que ves algo dices este es el siguiente yo no creo yo no creo que sea el siguiente nada pero sí creo que es un gran intento por converger un montón de formatos que están ahora mismo separados o sea, hoy mismo tú tienes que comprar por ejemplo si esto lo trasladamos a lo que hoy existe tú tienes que comprar un disco tienes que comprar el librito que trae las fotos que eso es aparte o sea, es decir tú tienes que comprar el libro edición especial de las fotos del concierto tal es un libro que te lo venden aparte si tú quieres ir al concierto pues es un ticket aparte es decir todo eso está hoy segregado pero lo que está haciendo esta cosita este disco miniatura es que está intentando sintetizar o agrupar en un solo lugar todas estas versiones que giran alrededor de la industria del entretenimiento en este caso musical entonces yo me imagino esto aplicado justo ahorita uniendo con el streaming imagínate esto con las películas que tú compres este minidisc en donde pues en lugar de reproducir música sea la película con la el corte del director o la entrevista tal y que además te sirva para que vayas al cine a verlo en una sala de cine o sea es decir es un formato que sí parece que podría tener futuro no creo que lo tenga porque siempre lo que pasa con estos nuevos formatos es que la adopción juega en contra pero sí creo que es un gran intento que es una señal que nos indica que sí hay algo que está cambiando en términos de la propiedad ¿no? pues es que quiero tenerlo quiero sentirlo quiero que esto sea algo más que reproducir música es el punto medio entre todos los activos digitales de los últimos 30 años esa maduración ya llegó a tope pero esa maduración está reencontrando lo que dejamos y este es un punto central es un punto que une lo digital con lo análogo además que es o sea obviamente ¿no? si lo comparamos con otras cosas pero es asequible o sea no es que esto te cueste 10 mil pesos ¿no? cuesta 20 euros cuesta 20 euros que son 17 dólares unos 400 pesos mexicanos 300 cacho ajá más o menos que se me hace asequible a diferencia de nuevos formatos que luego salen y que cuestan 800 pesos mil pesos que dices no voy a pagar eso ahora ve la señal de donde ocurre esto porque esto es una señal la señal no viene del mundo de la música el mundo de la música sigue peleándose con la Taylor Swift ¿ok? esto viene de una compañía que se llama SM Entertainment que no es una disquera per se o sea Entertainment tiene que ver con algo más allá de una disquera no es un imperio es un imperio surcoreano del entretenimiento exacto y lo mismo maneja un artista de K-pop como Red Velvet que todos los que saben de K-pop es como el Backstreet Boys de mujeres ¿no? de eso es increíble todo lo que están haciendo pero manejan lo mismo conciertos que música o sea manejan no solamente el grabar al artista sino todo lo que hay alrededor del artista presentaciones libros eventos colaboraciones reuniones con marcas etcétera todo lo hace es decir si hay un ecosistema por completo más allá de la música que hoy las disqueras la verdad no hacen y lo dejaron de hacer los últimos 30 años y llega una compañía como esta a decirle mira yo no me dedico a la música yo me dedico a la cultura y de repente encapsula toda esa experiencia en un formato y un formato donde ahora en ese mercado nada más en ese mercado hay 80 millones de dólares anuales en compras de estos dispositivos o sea si es algo para empezar a notar o sea yo si creo que esto llevado a América estamos llevando una tendencia coreana pero que pasa si te lo llevas al mundo occidental se puede convertir en the next big thing o sea yo si me veo colgando el disco de gorilas en un arete que me hicieron en edición especial donde está el archivo de este formato y diciendo que soy el único o 100 personas que tuvieron ese arete en edición especial más que arete yo por ejemplo los pines me gustan mucho los pines o sea si me imagino como un pin específico exacto eso como traduces material tangiblemente algo que convive con lo digital pues esta propuesta de mini albums o SMC o Smart Music Arts está comenzando a decir yo quiero participar y mostrándonos una hipótesis de cómo se ven esos ecosistemas conectados escuchas Grady Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John y por más que nos resistimos a hablar de inteligencia artificial porque no queremos caer en el hype de ay la siguiente gran este que yo caigo en eso me aculpa bueno que siempre tratamos es decir siempre que hablamos de inteligencia artificial tratamos de ser los más pragmáticos y entender todo lo que hay alrededor y no dejarnos solamente arrastrar por la ola de miren esta nueva herramienta que hace que tu carita se vea como de Pixar ¿no? pero pues hay que volver porque es lo que está pasando en el mundo y una de las cosas que pasó recientemente es que Biden el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para impulsar la inteligencia artificial y volverla según esto más segura y porque digo según esto pues porque si bien la intención que esto tiene es buena es decir es ponerle un freno a lo que está pasando con la inteligencia artificial a que las versiones y todo lo que gira alrededor de esto estén mucho más controladas pues hay dos formas de leer esto ¿no? por un lado celebrarlo y decir claro que bueno que hay países como Estados Unidos pongan el ejemplo y hagan este tipo de cosas pero por otro lado también sabemos que Estados Unidos no da como decimos en México paso sin huarache entonces también están haciendo esto por el momento contextual que estamos viviendo que parece una siguiente guerra fría ¿no? en donde sabemos que la inteligencia artificial ha tenido bastantes usos ahora en el conflicto tanto de Ucrania como en el que desafortunadamente se ha desatado en Israel entonces pues esto es más un tema pues de defensa ¿no? que corresponde a la estrategia militar y de defensa que una intención de ayudar a las personas a usar mejor la inteligencia artificial y lo hemos dicho acá habíamos hablado de esta reunión de mandatarios donde acordaron en Europa ver a la IA con la misma análisis de intensidad como se analizaban las bombas atómicas en su momento es decir era una herramienta tecnológica de guerra y por lo tanto necesitaban protocolos que la regularan eso fue hace 3-4 meses y también tenemos que decirlo Fer nosotros lo hemos dicho desde hace siempre de el ciclo que estamos viviendo del momento post-COVID este momento donde hace 100 años ocurrió exactamente lo mismo hubo un bicho con una potencia cercana pero no en magnitud porque hoy somos más humanos y estamos más conectados y más globalizados ¿no? pero el periodo posterior al momento de COVID fue de los locos 20 donde es lo que estamos viviendo hoy es la gente desenfadada en la calle gastando comprando como locos viajando a todo lugar como suponiendo que nunca ocurrió el bicho y por lo tanto ahí está hambre de hacerlo y que inmediatamente después de que cerró ese ciclo de Rotten 20 vino una guerra mundial y que todos los patrones de política economía sociedad cultura que habíamos visto hace 100 años estaban sucediendo idénticos en este momento por lo tanto estamos entrando en un contexto preparativo de guerra y esto que estamos viendo ahora estos conflictos en Ucrania y los conflictos en la franja de Gaza son la parte inicial de esta conversación de esta narrativa que nos va a llevar definitivamente de acuerdo a la historia humana a una guerra y por lo tanto la IA necesita ser controlada por un dato que te voy a poner en la mesa Fer en Estados Unidos es el mercado más grande de desarrollo a nivel programación intelectual diseño o tecnología de IA pero solo de todo ese potencial que ha llegado a Estados Unidos solo el 20% de los que están metidos en esa industria se formaron en Estados Unidos es decir el 80% restante vino de otro lugar del mundo eso significa que el país llamado Estados Unidos en la herramienta tecnológica más potente de este momento no es propietaria en términos intelectuales de esa herramienta y hay otros lugares donde son mucho más avanzados pero tienen que importarlos de esos lugares para poder hacerlo ¿qué le interesa a Estados Unidos? que el talento intelectual que la propiedad intelectual de esa tecnología sea norteamericana porque no está siendo hoy norteamericana y mucho de este movimiento es justamente preparar para que esas personas o esa base instalada de generadores creativos humanos creando inteligencia artificial sean norteamericanos por un tema de proteccionismo nacional that's it ahora también otra de las críticas que ha habido muchos artículos pues analizando esto a detalle y uno de ellos me gustó mucho porque decía a ver una de las cosas que dice esta orden ejecutiva es que debería existir una ley que obliga a las empresas a comunicar al gobierno información clave por ejemplo en qué momento y con qué información entrenan un nuevo modelo lo cual los expertos dicen que es inviable porque es como decir este o sea uno hasta decía tendrían que vivir todo el tiempo hablando con el presidente porque en cada segundo se está entrenando la inteligencia artificial y hay un grupo de datos que van actualizándose constantemente todo el tiempo porque esto es un proceso de retroalimentación sobre todo si hablamos de inteligencia artificial de los lenguajes que la entrenan entonces justo decían que lo que se está evidenciando con esto es que Estados Unidos en este caso el presidente quienes están llamando a esta orden ejecutiva no tienen idea de cómo funciona es como si ahorita te dijeran no sé cualquier cosa absurda que tu jefe te pida que tú dices güey no tienes ni idea de cómo se hace esto exacto pues eso es lo que hoy está pasando hay un rumor que dice que eso lo dejo a nivel de gossip o sea gossip technology que es una nueva categoría de detenimiento ahora en el gossip technology o en el gossip politic dice que Biden vio la película de misión imposible la última yo no la he visto y que una vez que terminó de ver la película dijo tenemos que reunirnos y comenzó el proyecto de lo que hoy está dando o sea si me entiendes lo que estoy diciendo lo quiero creer y no sabes es muy muy plausible pero a la vez que horror pero bueno estas son las personas que nos gobiernan exacto el punto es que pues cada una de las cosas que dice la divulgación de los resultados como muchos puntos que toca esta orden ejecutiva pues que pues que no o sea que no no se pueden realmente son inviables y creo que más allá de todo como lo dicen algunos especialistas pues sí tiene que ver con la ignorancia y el desconocimiento de estos temas o sea están pidiendo cosas que ni ellos saben cómo se pueden llevar a cabo que fue lo mismo que se evidenció cuando llevaron a Mark Zuckerberg a juicio o bueno no a juicio pero a preguntarle cosas que sé cómo funcionaba Facebook ¿no? sí o sea vendo publicidad o sea como y una persona puede abrir su perfil o sea me acuerdo que le hicieron preguntas de güey neta o sea y es imagínate era una red social que en términos prácticos puede ser más fácil de entender que la inteligencia artificial de acuerdo ahora a mí ¿qué me da a entender esto? pues ya les dije ¿no? dos cosas por un lado es como claro pues no es como que o sea Estados Unidos sabemos qué clase de país es y los valores que lo mueven ¿no? evidentemente esto es para ganar territorio en términos digitales en términos de no puede ser que China y otros países me estén ganando y la otra es que también tiene que ver con que la propiedad pero no solo la propiedad intelectual como tú lo mencionabas yo aunque sí sino que la capacidad o sea esto es como una nueva guerra en términos de cuántos soldados tengo entrenados en esto es el punto que quería decir o sea hoy los soldados están veniendo de otro lugar pero no están entrenados por mi academia necesito entrenar con mi academia y mi filosofía de país cuando tú analizas cada uno de los temas de esto Fer todo es guerra o sea lo que quiere es un proteccionismo de datos quiere ver todos los datos está poniéndole reglas para regular lo que en términos de impacto de seguridad nacional tiene inclusive está utilizando la ley de protección de defensa o DPA todo es defensa todo es pentágono todo es guerra por eso te decía que para mí si lo analizas esta es una bomba si lo analizas en esa analogía hemos inventado la bomba atómica estamos en ese momento la regulas te la apropias pero quieres decirle al mundo que eres el más chingón el que tiene la bomba más cabrona llévalo a la día inventamos esa tecnología no está ocurriendo en mi casa quiero que ocurra en mi casa pongo esto para regularla porque quiero que ocurra lo más cabrón de IA en este lugar para poder poner las condiciones del nuevo orden mundial tecnológico es esa es esta orden eso es claramente lo que está diciendo el mundo estoy preparándome en términos tácticos y estratégicos para la guerra que viene y la guerra que viene probablemente no soltemos bombas va a ser un tema de dominio de información y eso es lo que está preparando Biden en este primer salto que dio que no es el primero ya había hecho algunas regulaciones Trump en su momento y lo que pasó con las condiciones de Trump es que nunca se cumplieron porque justamente no había departamentos no había entendimiento de cómo se administraba necesitamos Fer así como existe un FBI o una nueva agencia de inteligencia de la inteligencia artificial ¿sabes? un nuevo organismo gubernamental para poder entrar a esto y eso es algo que van a tener que aprender ellos pero básicamente la foto Fer es una foto de preparación de guerra ahora esto es lo que está pasando en la parte macro que ya involucra intereses entre países la guerra y no estoy hablando de la guerra de bombas estoy hablando de la guerra por la información la guerra por tener el poder de manipulación de los datos etcétera en el mundo de los mortales mientras tanto mientras esto está pasando allá arriba en las élites de los países y los presidentes peleándose por lo que siempre se han peleado que es tener el poder y más control y más data y más todo bueno ¿qué está pasando en el mundo de los mortales comunes y corrientes como ustedes y como yo? pues lo que pasa es que al mismo tiempo se popularizó un estudio que se hizo gracias a la colaboración de dos instituciones por un lado Harvard Business School que sabemos que es la universidad de Harvard y por otro lado la consultora Boston BSG hicieron un estudio y publicaron un paper cosa que estoy segura que todo el mundo vio la gráfica pero nadie leyó el paper pues perdón yo soy esa persona que me senté a leer el paper porque además de todo esto leer de manera superficial en internet no se está atrofiando el cerebro si usted es de esas personas que solo lee los encabezados y lee de manera superficial y solo escrolea la información pues seguramente forma parte de esta población que ya se le descompuso la cabeza pero bueno eso podría ser tema de otro podcast lo que quiero decir es que yo me descargué el paper y lo leí con calma a detalle y me di cuenta que claro el titular que se puso en boca de todos o en todas las pantallas fue que la IA que el usar IA te volvía una persona más productiva que hacía el trabajo 25% más rápido y un 40% mejor versus las personas que no usan IA entonces eso nos dejaba a todos los que estamos críticamente cuestionando la IA como unos tontos de ustedes no usan IA entonces no son tan listos y yo dije a ver de qué se trata este estudio primero la verdad yo desconfié porque bueno yo ya soy un mal pensante no un mal pensado un mal pensante yo ya digo a ver esto de dónde viene me acuerdo que la frase que decían en How I Meet Your Mother dónde está la mierda dónde está los shitys de esto dónde está la mierda sí entonces yo ya cualquier cosa me pregunto dónde está la mierda y cuando veo esto digo ay claro a ver qué va a decir Boston Consulting Group o sea ellos quieren vender más y están vendiendo ahora su nuevo servicio de inteligencia artificial por supuesto pero luego ya me metí a detalle y dándoles el beneficio de la duda porque de eso se trata el pragmatismo de no caer en tus creencias y tus sesgos propios sino estar abierto a todas las perspectivas dije a ver lo voy a leer a detalle y entre muchos otros hallazgos más allá de lo que decía de que trabajabas más rápido y mejor pues primero ahí viene una pregunta ¿para qué trabajar más rápido? ¿y para qué trabajar mejor? ¿no? ¿para quién? y de ahí ya dije a ver otras cosas que trae el estudio y para no hacerles esto más largo también decía que las respuestas efectivamente incrementó la productividad y la eficiencia pero que también analizaron que las respuestas que daban estos consultores que fueron más de 700 754 personas de Boston Consulting Group que estuvieron dispuestas a hacer el estudio y lo que hicieron fue a ver a esas 700 y tantas personas dividieron en grupos a un grupo le dieron inteligencia artificial ¿cuál? chat GPT que es la que cualquier persona podría tener a otros no y a otros les enseñaron como los entrenaron para qué pudieron usarla ¿no? unos ya sabían los que no sabían y los que no la usaron y ahí ya se dieron los resultados de que quien la usó pues tuvo mejores ya les dije ¿no? 25% más rápido y un 40% mejor pero los que usaron IA y el estudio lo dice que eso obviamente no salió en los titulares es que las respuestas eran muy homogéneas por no decir que eran casi iguales ¿no? o sea es como si trabajamos más pero todos nosotros dimos la misma respuesta pues claro ¿por qué? porque le habíamos hecho la misma pregunta a la inteligencia artificial y ahí es donde pone este estudio dos conceptos que no son nuevos no es que ellos los propongan estos dos conceptos ya se venían trabajando desde los 70's que son los humanos centauros o convertirse en cyborgs y ellos decían que el tipo o el perfil de humanos centauro es aquel que pone como que tiene muy clara la relación entre máquina y humano sabe hasta dónde llega el humano y sabe hasta dónde llega la máquina y que el perfil cyborg se entrelaza o sea que el perfil cyborg hace que el humano sea mejor al mismo tiempo que hace que la máquina sea mejor ¿no? la diferencia únicamente es la perspectiva ¿y por qué estoy mencionando esto? porque se dieron cuenta que las personas que habían logrado tener mejores resultados es porque tomaron cualquiera de estas dos posturas es decir si ya sea que seas una perspectiva cyborg o una perspectiva centauro eso te permite trabajar con la inteligencia artificial para producir resultados más variados diferentes correctos y mejores resultados que los que tendría la inteligencia artificial por sí sola o el humano por sí solo hasta ahí dices vale me queda claro pero aquí es donde viene el riesgo y es lo que yo les quiero comentar y por eso mi pregunta de más rápido para quién y más rápido por qué si tú trabajas 25% más rápido esto significa lo siguiente imagínate que al día no estoy diciendo que es así seguro haces mil mil tareas más pero imagínense nada más para poner datos tú al día en tu trabajo haces 10 tareas ok al día 10 tareas check esto significa que al día ahora tu jefe te va a decir bueno antes hacías 10 tareas pero como ahora tienes inteligencia artificial tienes que hacer 12.5 tareas ¿estás de acuerdo? en lugar de decirte oye ahora me puedes entregar esto más rápido entonces las dos horas del día que te sobran pues tómatelas tómatelas porque trabajaste muy bien obvio los jefes no te van a decir eso obvio ahora los jefes al ver que te sobra tiempo porque lo cumpliste en menos tiempo te van a decir ah pues ese tiempo se va a rellenar adivina de qué de más trabajo ¿no? entonces lo que yo estoy siempre puedes dar ese algo más porque siempre puedes dar tu vida en el trabajo entonces lo que yo estoy viendo y a mí lo que me preocupa y lo que quiero compartir con ustedes es este tema por un lado en los grandes élites estamos viendo que la inteligencia artificial no se está viendo más que como un arma o sea no están diciendo ay claro con esto vamos a aumentar la investigación médica, científica no nadie está hablando al menos en esta cosa que Biden firmó no habla de eso arma punto arma y en el mundo de los mortales esto no se está viendo como algo de ay puedes hacer un improve o un mejoramiento de tu carrera profesional o esto te puede dar tiempo para que vivas más la vida no, es se está viendo como una herramienta de hiper productivización de los humanos y esto lo quiero subrayar con letras rojas yo estoy convencida como lo dije en mi charla TEDx que quienes no lo han visto les invito cordialmente a que la vean en esa charla TEDx yo estoy convencida y lo digo ahora que lo que más nos puede dar la inteligencia artificial no es la inteligencia sino tiempo por esto mismo porque yo ya lo veía venir es como claro la inteligencia artificial te va a permitir hacer en menos tiempo lo que hacías en más tiempo pero lo que yo no contaba por supuesto es y pequeña ingenua con la malicia y los intereses de las empresas en donde no mijita como crees ese tiempo que te sobra te lo voy a retacar de más trabajo y si antes podías hacer 10 tareas ahora quiero que hagas 12.5 y como en el estudio de fulanito salió que si se puede dar siempre más pues ahora quiero que hagas 20 tareas ese nuevo estándar de lo que se espera de ti en lugar de pensar que ese tiempo podría aplicarse para reducir la semana laboral y ahora sí tener la semana de 4 días o de 3 días pero no en lugar de pensar eso y de hacer procesos de upskilling de reskilling y decir ah mira te sobraron dos horas en tu trabajo te vamos a a invitar si tú quieres a que participes en este proceso de reskilling donde te vamos a dar nuevas habilidades no 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 o simplemente que tengas más tiempo de ocio eso impensable impensable para las empresas evidentemente al gobierno esto le encanta porque es como ah trabajas más más dinero de vuelta no al gobierno las empresas y a todos les encanta esto pero a ver porque lo estoy comentando porque no nos estamos dando cuenta que estamos programando nuestro propio nuestra propia o sea es como como que si amaras al güey que te va a ser esclavo es lo que quiero decir entonces porque esto es peligroso porque esto es problemático no es problemático que el chat gpt en este caso que es el protagonista del estudio nos haga más rápidos que bueno que bueno que nos hace más rápidos y que si nos hace más eficientes que bueno y que si las preguntas se parecen bueno pues ya encontraremos formas de hacer que se vuelva menos homogénea o iguales en su conjunto las respuestas que nos da chat gpt lo realmente preocupante es que ahora se te va a exigir que hagas más y que si no das ese más pues eres solamente un foco que se funde en una cadena de producción en donde eres reemplazable porque si no lo haces tú alguien más lo va a hacer por ti y si no lo hace alguien pues un algoritmo lo va a hacer que eso es lo que a mí realmente me preocupa las empresas no lo van a ver como algo de ay que bueno que padre le va a sobar tiempo a mis empleados para resolver otras no lo que van a hacer las empresas con esta información y el riesgo de que lo haya hecho bcg que si es una consultora que muchas empresas toman como referencia es que le van a exigir y van a intentar duplicar su productividad a costa de quién de tu trabajo de tus horas en eso y que como bien mencionabas esto corre el riesgo de convertirse en un estándar en donde si tú no das el ancho por decirlo de alguna manera pues entonces que bye porque alguien si lo va a hacer y aquí me quedo con una última reflexión ya para dejarte hablar que es la automatización tristemente siempre necesita el micromanagement es decir nos estamos convirtiendo y yo no sé si ustedes han visto y si en sus países pasa esto pero al menos aquí en México pues ya tenemos en los estacionamientos públicos estas maquinitas que te dan el ticket del estacionamiento o del aparcamiento como lo dicen en otros países de nuestra región entonces pues tú dirías ya funcionan las cosas ya está automatizado pero no que crees que la automatización necesita micromanagement entonces ponen ahí a un ser humano a darte el ticket que te da la máquina si así como usted lo está escuchando o sea la máquina te da un ticket saca el ticket el ser humano toma el ticket y te lo da ¿por qué razón? no tengo idea pero al mismo tiempo si tengo idea es a los seres humanos nos están trasladando a labores de micromanagement de la automatización es decir hay un ser humano que ya no hace nada más que actuar como un robot y seguir unas instrucciones que es emulación de la máquina que ese es el proceso de mecanomorfización que he estado hablando es decir así como nosotros antropomorfizamos a los robots y queremos que se parezcan a nosotros así mismo hoy estamos sometiéndonos a un proceso de mecanomorfización donde ahora con esta tecnología en lugar de hacernos más brillantes y desarrollar mejores habilidades creativas o tener nuevas ideas y nuevos imaginarios que nunca antes habíamos logrado lo único que estamos haciendo y que nos están haciendo las herramientas es transferirnos esa no sé esa responsabilidad por llamarla de una manera donde ahora nuestro trabajo va a ser simplemente vigilar una máquina y eso no lo puedo permitir o sea eso no cabe eso no está en mi imaginario del futuro del trabajo yo no quiero un mundo donde los humanos seamos no voy a decir que sirvientes pero vigías de la inteligencia artificial cuando podríamos hacer mucho más con eso y por eso vengo a hablar de estos temas porque es muy importante que nos estemos dando cuenta yo espero que tú que me estás escuchando y que estás usando inteligencia artificial hoy en día para tu trabajo no te voy a juzgar que la uses úsala a mí me da igual pero espero que ese tiempo que te está ahorrando esa inteligencia artificial lo estés usando para ti espero que en ese tiempo estés haciendo ejercicio estés comiendo delicioso estés durmiendo más pero si no es el caso si tú ese tiempo lo estás usando para trabajar más para auto explotarte más para exigirte más para ser más productivo entonces estamos teniendo un serio problema piénsalo me uno con con tres resaltados importantes que dijiste Fer el primero la palabra homogéneo en el muy cortísimo plazo eso no va a tardar ni media década Fer los resultados que dé la IA van a ser homogéneos es decir al tener tantos datos y al tener la misma condición que tienen las compañías para tomar decisiones que es dame dinero los resultados van a ser idénticos en todas las compañías entonces más allá de ver una una superación de lo que pensábamos industrialmente en las eras industriales ahora va a ser hiper industrial hasta en términos intelectuales porque la misma idea te la va a dar la misma máquina porque se homogenizó la cultura eso me lleva a la segunda Chris Anderson en algún momento dijo si no conoces Chris Anderson googlealo y te vas topar con cosas increíbles como que fue el director editorial de Wired o creó las TED Talks entre muchísimas cosas dijo lo siguiente la nueva abundancia crea la nueva escasez piénsalo IA abundancia hiperproductividad homogenización humanos robots sabios imbéciles o imbéciles sabios muchísimos abundantes y no me refiero a la abundancia que crea una riqueza increíble sino que va a haber mucho de eso ¿cuál es la nueva escasez? la creatividad humana piénsalo si no logras entender que la herramienta llamada IA es una herramienta para potenciar la creatividad humana y más bien estás sustituyendo y metiéndote más trabajo porque eres un robot como dice Fer la ecuación es mala y no te la están explicando con las compañías que hemos hablado las que nos piden ideas de cómo la IA los hace más productivos su objetivo es eso productividad explotación laboral hacer más porque la economía es hacer más según ellos hacer más con menos exacto con menos y cuando es menos es puedo evitarme dos humanos por un algoritmo lo van a hacer no se van a tocar el corazón lo van a hacer porque en su Excel donde dice cómo puede ser más económicamente viable quitar a un humano es más económicamente viable y no les importa ¿vale? ok bajo ese argumento ¿qué estás haciendo? como dice Fer Fer yo me paro en cada uno de los lugares donde académicamente estamos hablando de IA y jugando con IA y me da miedo me da pavor ver los ojos de las personas que dicen wow que se puede hacer esto con esto sí sí se puede pero lamentablemente eso que se podía hacer está como poniendo una capa pesadísima encima del pensar ¿sabes? es como oh ¿le puedo pedir a la máquina que haga esto por mí? sí ya ni siquiera lo tengo que pensar wow y lo hacen esa capa de pensar esa capa de ser tú esa capa de encontrar tu singularidad esa capa de ser creativo se está anulando algorítmicamente y eso es el miedo más grande de todos y como dice Fer la regulación en este momento no está entrando a nivel de proteccionismo humano exacto es lo que por eso lo quería enlazar los dos temas porque podríamos decir ay claro ya se están preocupando por el avance de la idea no, no se están preocupando por eso lamento decírtelo y voy a agregar una última cosa que lo dije en mi sesión del MIT Sloan que me invitaron y como todavía no se publica mi charla y esto no es un reclamo al MIT sino que yo sé que esto lleva tiempo procesar les voy a adelantar algo que está en esa charla lo que yo decía en esa charla es que en la página en la última actualización que se hizo de ChatGPT en la página de términos y condiciones de ChatGPT advertía que una de sus grandes preocupaciones o de grandes consecuencias que ellos estaban viendo del uso digamos que recurrente de la inteligencia artificial en este caso de ChatGPT en particular era que veían que el individuo podría dejar de pensar por sí mismo palabras más palabras menos ahí en mi charla cuando salga se los voy a poner y les voy a poner el screen de que no me lo estoy inventando yo está en la página de ChatGPT y yo decía güey o sea nos están diciendo que ellos ya se dieron cuenta que ese es el mayor riesgo que entremos en un proceso de automatización en donde ya no nos cuestionemos o ya ya no razonemos que esa es la parte más para mí más que me causa más conflicto que operemos de manera en piloto automático cuando usamos la inteligencia artificial y que básicamente nos quedemos dormidos al volante y no nos demos cuenta de lo que está pasando o sea ellos como dueños de la tecnología nos lo están diciendo claro no lo dicen a voces como yo ahorita se los estoy casi que gritando a ustedes pero está en su página ¿por qué? porque cualquier cosa se lavan las manos de yo les dije yo te dije entonces si el dueño de la herramienta te está diciendo que lo más o sea neta yo voy a agregar otras palabras que lo más digamos que riesgoso de esta tecnología es que dejes de pensar por ti mismo yo me preocuparía o sea tú dime si vas a entrar a un cine donde te digan bueno puedes ver la película pero esta película te puede dejar mal de la cabeza y ya no vas a poder pensar ¿entrarías a ver la película? seguro sí por morbo no lo sé pero hoy en día nos están advirtiendo que este es un riesgo y que existe vemos en los resultados de BSG que nadie dijo que hay homogeneidad en los resultados yo les he dicho a las personas también a quienes doy clase etcétera que copiar prompts no te va a hacer un mejor ser humano nunca te va a hacer más productivo sí y te va a hacer más como un robot sí el tema no es eso es como insisto tú puedes usar la inteligencia artificial para lo que quieras úsala para lo que quieras pero ojalá de verdad lo deseo con todo mi corazón ojalá que ese tiempo que te estás ahorrando se lo estés dando a tu vida a tu yo del futuro y estás preparándote para otras cosas porque si se lo estás si antes trabajabas 10 horas y horas trabajas 13 o si antes trabajabas 20 horas y otras horas trabajas 24 es como yo lo sé en el game sabes esa imagen cuando ves el mundo de Wally a los humanos que escapan del planeta y viven en esta nave buscando nuevamente a un planeta tierra donde vivir toda esa sociedad homogenizada que cambiaba de rojo o azul porque a nivel sistema era lo que había esa sociedad creada algorítmicamente y dirigida algorítmicamente para su bienestar pero engordándolos a lo bestia no eran ni felices ¿no? que ese es el punto o sea hoy en día no sé buscamos prompts y buscamos respuestas en todos lados yo lo entiendo es un mundo de mucha angustia de mucha incertidumbre claro que si nos avientan una cosa que parece salvavidas te vas a agarrar de ella me queda claro pero justo eso es lo que hay que cuestionar por eso yo les digo yo ya me volví un mal pensante yo ya busco es como a lo mejor está mal que tenga esta alerta de ver y buscar mierda en todos lados pero eso es lo que me permite desarrollar un instinto que me hace usar las herramientas yo no estoy diciendo que no las uso o me estoy haciendo la la que yo vivo en una montaña donde no me conecto claro si no existía la tecnología y yo siempre le he dicho yo no estoy en contra de la tecnología lo que estoy en contra es en el uso inconsciente de la tecnología en la programación inconsciente de la tecnología en la falta de ética en la tecnología o la tesis con la cual se utiliza la tecnología exacto que en este caso las compañías dan más dinero por encima de cualquier recurso hemos dicho que la palabra recurso humano está mal no somos un recurso un recurso más si es como al uso lo exploto y lo tiro no espera no somos un recurso somos un concepto más y mientras no cambiemos esos conceptos y mientras sobre todo ok cambiar los conceptos por supuesto que importa porque las palabras nos define pero también mientras no nos cuestionemos voy a poner un último ejemplo y con esto quiero cerrar el tema hace unos días publiqué mi LinkedIn que pues era importante que en el evento que estamos haciendo y diseñando que es el FBS que ya viene para 2024 28-29 de febrero ya lo saben pues es importante para mí que haya un balance entre las conferencistas y los conferencistas es decir el interés del evento es que tengamos diferentes perspectivas de diferentes temas y diferentes futuros por lo tanto por eso para mí es importante que haya un buen balance entre hombres y mujeres no porque quiera cumplir ninguna cuota de género ni mucho menos pero simplemente me parece importante que si vamos a hablar del futuro pues el futuro lo construyen hombres y mujeres no nada más los hombres o no nada más las mujeres entonces yo en mi LinkedIn publiqué que pues si como había visto que la convocatoria que habíamos abierto para las mujeres que usualmente invitamos pues no había tenido respuesta pues que yo les invitaba a que por favor si ustedes eran una mujer que estaba interesada o conocían a alguien que pudiera estar interesada en dar alguno de los temas que se tratan en el evento pues que me contactaran bueno estoy contando todo este contexto para llegar a una sola cosa hubo una persona de la que por supuesto no voy a decir su nombre eso no es lo relevante que cuando me mandó la respuesta de su propuesta pues copió la respuesta de un chat GPT y me la mandó y no se dio cuenta que era una respuesta o sea ya no se dio cuenta que copió mal la respuesta y a mí obviamente no solo me decepcionó porque dije oye si te vas a postular algo pues no sé lo que buscamos en un conferencista es la autenticidad y la singularidad de cada persona más allá de eso y no desde el punto de vista de enjuiciar a la persona sino la situación me dio mucha tristeza que ya le estemos delegando esas tareas a la inteligencia artificial o sea lo que decías un instante sí ya dejaron de pensar solo están fabricando sí de que si te vas a postular a algo le pidas a chat GPT que te presente que se presente por ti y es no dejemos que eso pase yo no estoy diciendo que no te pueda ayudar a buscar trabajo a mejorar tu perfil en LinkedIn o a mejorar tu currículum vitae pero no dejes de verdad no dejes porque eso me dio mucha tristeza más que coraje no me dio ni coraje ni nada ni enjuiciar a la persona de verdad me sentí triste porque dije no es posible que dejemos que alguien usurpe nuestro lugar o sea ya quizá lo que voy a decir es muy romántico ya estar vivo ya güey ya estar vivo y tener un cuerpo es un pain o sea y vamos a dejarle eso a alguien más a una inteligencia artificial vaya no se lo dejaría ni a una persona ¿sabes? no le diría a una persona hazme una presentación y yo me voy a presentar con eso pues no es como yo conozco directores de compañías que hacen eso claro sí me queda claro pero ahora dejárselo a una inteligencia artificial me parece de verdad me parece ceder totalmente el control me parece decir ¿sabes qué? yo no puedo con esto me rindo adiós ¿no? claro no dejemos que eso ocurra de verdad no hagamos que eso ocurra si estás usando inteligencia artificial úsala pero ten en cuenta todo esto que está pasando todo esto que las propias plataformas nos están diciendo todos los intereses que hay desenvueltos ahí y no apuesten por solo una cosa hemos visto muchas burbujas reventarse recuerden recordemos la historia esto al paso que va suena a que va a tronar en cualquier momento entonces no apuesten todo ahí yo veo personas que hace un año ya eran expertas en metaverso y se metieron al metaverso y ahora son expertas en IA y se meten a dar cursos de IA y está bien yo sé que buscamos las áreas de oportunidad para destacar y ganar dinero me queda claro pero no nos dejemos llevar por la tendencia o por lo que está ocurriendo en el momento porque hasta cuándo es sostenible hasta cuándo es sostenible vas a vivir toda tu vida tratando de surfear las olas y subirte a todas las olas y no estás construyendo realmente un barco resiliente que te permita navegarlas híjole qué preocupante entonces y esa es la reflexión que traigo hoy es la IA está y la podemos usar pero no debemos dejar que nos usurpe y nos sustituya porque no es que la IA tenga maldad y diga voy a sustituir no nosotros mismos le estamos cediendo el paso o sea eso es lo peor de todo nosotros mismos estamos firmando nuestras cartas de sí explótame al usar de manera inconsciente estas herramientas estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y con esto llegamos al final de Creative Talks un episodio largo y Fer hay una cosa que tengo que decir para la despedida han sido días dolorosos tremendamente la razón es porque en este momento de esta línea del tiempo donde tenemos mayor acceso a los datos y tenemos una lectura del mundo el resultado es decepcionante los humanos nos estamos convirtiendo en esto una sombra de lo que nos hacía humanos y de repente saberla de cierto y verla manifestada es doloroso pero también por el otro lado Fer creo que apostar por las manifestaciones creativas y por lo que nos hace únicos creo que eso es la verdadera resistencia y por esa razón BlackBot como compañía cuando la fundamos tú y yo y el estar obsesionados en resistencia tratando de implementar la creatividad en el software ahora de ese robot llamado humano me parece vital para provocar un cortocircuito y volverlos nuevamente a ser humanos y no robots y me di cuenta mientras hablabas Fer una cosa cuando creamos el FBS lo creamos como un espacio para explorar futuros de parte de las compañías o las personas que lideraban en las compañías pero me di cuenta Fer que cada vez cada día que pasa y que seguimos armando el FBS vamos tachando a Google o a los TikToks o a los Facebooks a los Metas porque ¿qué nos van a decir que no sepamos? o sea ¿qué nos van a decir que no esté en un video que nos han puesto? ¿qué nos van a decir? que es más ¿qué pregunta podrían contestar de las que pudiéramos nosotros plantearles estando en ese lugar? es más no van no van a ir y te das cuenta que el FBS cada vez tiene que ver más con personas que están haciendo preguntas interesantes en lugar de compañías que están liderando lo que es obvio que van a liderar hasta que esas preguntas que plantean esas preguntas interesantes puedan plantear un escenario alternativo creo que el FBS se está convirtiendo en ese lugar alternativo una resistencia donde personas que realmente traen hipótesis de resolución pueden manifestarlas y no son la respuesta cotidiana del chat GPT de esas compañeras sí coincido contigo totalmente y sobre todo y sé que me voy a hablar un poco con esto pero bueno ya está en la mesa pues ya estoy en esto creo que también lo hemos hablado y hay una crisis de lo que está pasando con los eventos sobre todo en Ciudad de México porque es una ciudad que todos los días tiene eventos a todas horas tiene eventos a la misma hora tiene eventos y nos cuestionábamos eso de y por qué tendríamos que hacer un evento más pero yo cada vez estoy más convencida de esto que tú mencionas es pues es que no es un evento más porque no vamos a hablar desde la parte quizás no voy a decir cómoda o no vamos a hablar de la parte obvia obvia o de la parte que se conminsera de sí misma y dice ay sí no estamos hablando desde ese lugar estamos hablando desde una parte sí contestataria en términos de no es que vayamos a prenderle fuego a nada ni mucho menos pero sí a lo que queremos prenderle fuego es a las mismas preguntas porque ya vimos que no funcionan entonces para mí la importancia del FBS y que el propio FBS porque sabemos que cada proyecto tiene su propia vida ¿no? o sea un proyecto es tuyo para mí un proyecto es tuyo mientras está en tu cabeza cuando sale de ahí ya es de todos menos de ti ¿no? entonces para mí en cuanto tangibilizamos el primer FBS yo supe en ese momento que el FBS iba a tomar su propia fuerza y convertirse en lo que el FBS tenga que convertirse por eso hoy estoy muy contenta con el line up que traemos que ya les estaremos contando está brutal porque además de sí cumplir con este tema que a mí me importaba mucho que era diferentes perspectivas también es gente que trae diferentes preguntas y eso para mí es muy importante y como tú dices pues qué le voy a preguntar a no sé a alguien de Google es como claro que me va a decir las ventajas de la IA y me va a decir lo que Google nunca te va a decir lo que él está pensando realmente como humano esa persona no me puede porque además por termos de NDAs y términos de privacidad porque Google lo castiga y lo expulsa ajá entonces claro entonces yo no quiero escuchar algo o no quiero llevarle a la audiencia porque más que para mí es para la audiencia no quiero sentar a la audiencia escuchar algo que pudo uno haber escuchado en un podcast o haber escuchado en un YouTube o en algo más sino que realmente lo que estás escuchando ahí sea alguien que sea algo perdón que si no hubiese sido no hubieras escuchado en otro lugar más claro ahora tampoco es que la estoy vendiendo de vamos a hablar de cosas que nadie más ha hablado por supuesto que no vamos a hablar de las cosas pero no desde la perspectiva que eso es lo que cambia y por eso para mí es muy importante el FBS porque sí desde mi impresión y desde lo que yo veo y como organizadora del evento pues me doy cuenta que cada vez los eventos se han vuelto mucho más es que hay una palabra condescendientes condescendientes gracias complacientes más complacientes consigo mismo digamos al tiburón de esto y a decirnos qué bonito está la economía y qué bueno que sigas y es no no o sea digo qué bueno que existan esos eventos y hay un montón si ustedes quieren ir y van qué bueno pero acá no van a encontrar lo que quiero decir o sea acá no nos vamos a darle las palmadas unos a otros de lo bien que estamos haciendo al contrario es oigan hay un montón de problemas qué ideas qué soluciones qué propuestas qué proyectos hay están existiendo que nos pueden ayudar a visualizar esto desde otra perspectiva y por lo tanto intentar hacer un cambio real sí y eso fue un accidente Fer nos fue llevando poco a poco pues yo creo que te lo digo yo creo que más que un accidente ha sido como dejar que el proyecto tome su propia fuerza y dejar que el proyecto exista y haga lo que sea que tiene que hacer que dure lo que tenga que durar y que cumpla el cometido que tenga que cumplir de acuerdo y nos emocionan así que desde ya estamos en la recta más bien no recta final pero ya en la línea que nos está llevando a este evento FBS ya les diremos más próximamente yo creo que en un mes empezaremos realmente a comunicar lo que estamos preparando desde hace tantos meses atrás bueno ya con esto llegamos al fin de Crave Talks yo quería dejar solo algo en la mesa como un bonus track de todos los contenidos que hemos visto en esta línea de tiempo Fer no hay uno perdón no hay uno que me haya provocado como para abrir la sección de new media o nuevos medios o contenidos y hablar de eso pero hubo uno que estuvo cercano a retarnos intelectualmente y lo voy a poner en la mesa está en Netflix ah ya sé hablando de la coreanización exacto se llama el plan del diablo el plan del diablo ay mijo no voy a hacer esos contenidos no tiene nada que ver con Satanás ni con el diablo solo el opción es el nombre porque lo que ocurre adentro es villanesco pero sientan a un grupo de personas cada una persona brillante excepto una en particular que solo se dedica como a la farándula pero todos los demás son brillantes no pero incluso quien se dedica a la farándula porque además no sé si esto sea porque desconozco esta parte de la cultura coreana pero algo importante es que no importa si eres presentador de televisión tienen doctorados o sea la gente está muy bien preparada en términos académicos han sido asesores políticos abogados internacionales gente que realmente cuando ves su currícula cuando se presentan dices wey que he hecho yo de mi vida ahí te das cuenta que si este es el status quo de surcorea estamos muy mal como país pero lo que ocurre en los episodios son una serie de retos que tienen que resolver donde no son retos de oh como no sé mil mexicanos dijeron que son tonterías y pendejadas si me entiendes el punto o sea no son pendejadas son verdaderos retos de wow hay que resolver esto con números hay que resolver esto con asociación hay que resolver esto con creatividad un poco los escape rooms que han entrado o jugado en un escape room que te ponen retos que realmente justo te retan pero acá es un nivel elevadísimo de retos problemas matemáticos o sea problemas reales problemas reales problemas excelentes que sumados a todo el tema de convivencia humana porque están encerrados de Big Brother si es un Big Brother de alguien que piensa es como un Big Brother intelectual ¿no? me encantó o sea si bien como te lo digo no fue un contenido como que por eso no hemos hablado de contenidos realmente estamos como cansados Fer de que no hay esto nuevo en contenidos este en particular que se llama el plan del diablo repito el plan del diablo disponible en Netflix en verdad puede retarte es más le voy a recomendar a Luis Armando Jiménez bravo ahorita en un Whatsapp porque siempre nos compartimos cosas y él va a estar feliz porque ama a Sur Corea entonces le va a encantar si no lo haces si no lo has visto ve uno o dos episodios te va a reventar la cabeza y te va a poner en un lugar interesante bueno pues ahí está muchas gracias por llegar hasta acá y como siempre nos vemos nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó cada cuatro años la línea del espacio-tiempo se rompe para reunir a las mentes más innovadoras y explorar los futuros FDS 2024 próximamente próximamente ¡Suscríbete al canal!